que al de mi Cristiak ¡Ai, oa! ¡We are defiant more of your existence than any country in the world! ¡Uh, you're the only one for the few tanks in Mexico when we do the best! ¡Yes, Russia, you and Russia! ¡Holy! Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a mostrar unas figuras y la idea es que, al completarlas, se va a formar algo nuevo, por ejemplo, mira ¿Qué podría ser? Un volante Sí, eso, muéstrame, ¿qué podría ser este? Super, ¿qué hiciste? Un papá Un papá Un hombre de payaso Vamos a hacer ahora la siguiente Un árbol Un arcoiris, muy bien Acá tenemos el siguiente Un conejito Un coche ¿Cómo helped? ¿Qué fue? En Parado So I've come to Mexico Because I think it's time